¿Te enteras bien? ¿Qué buen tiempo? ¿Estáis bien? El objetivo, sin lugar a dudas, es acercar la administración al ciudadano y que pueda dirigenciar sus trámites desde su propio domicilio o desde el lugar de trabajo donde está habitualmente. Estamos ya trabajando con el ayuntamiento y tenemos una atención de la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia y de las comarcas y tenemos que continuar uniendo fuerzas como estamos haciendo no solamente nosotros, sino también con el gobierno de Aragón a través de convenios que hay previsto firmar en corto plazo. Bueno, pues la verdad es que llevamos ya bastante tiempo. Llevamos prácticamente desde 2006 trabajando en estos temas. Empezamos con Teruel Digital, hemos ido haciendo una serie de concursos, primero para tener una plataforma de administración electrónica y luego para ir llenando todo eso de contenidos. Prácticamente podemos decir que tenemos una plataforma operativa en estos momentos de administración electrónica, con firma, pasarela de pago, notificaciones telemáticas, bueno, todo lo que es necesario para este tipo de administración. Hay un proyecto piloto con 10 ayuntamientos y otro proyecto piloto con 3 comarcas. Es una oportunidad porque permite que, bueno, pues que cosas que se están haciendo de alguna manera con, digamos, unos cánones de otros tiempos, pues se puedan hacer con tecnologías y con formas de hacer de la época en la que estamos. La nueva entrada de la ley de la administración electrónica, junto con los primeros pasos que ya había dado la Diputación Provincial en este nuevo campo, pues bueno, fue algo mutuo que nos llevó a que Mora fuese uno de los primeros municipios en tener esos primeros accesos a la administración electrónica. La Diputación Provincial es la que nos pone en servicio todo este tema y trata de hacer una especie de convenio con todos los municipios de la provincia y el portal de Diputación está diseñado precisamente para que los 236 municipios de la provincia tengan sus posibilidades. Con estos nuevos sistemas lo que va a permitir es que en cualquier momento del día pueda tener esa relación con la administración. Yo creo que eso es un valor importantísimo de cara al ciudadano tremendo. Cualquier persona desde su casa va a tener disponibilidad de saber cómo está en cuanto a tasas, en cuanto a vehículos, en cuanto a un montón de circunstancias, incluso documentaciones, solicitar documentaciones como se hacen de partidas de nacimiento o certificados de empadronamiento, cualquier tipo de estas cosas, pues prácticamente va a estar resuelto y Sofacto lo vas a tener en tu impresora. Tenemos que apostar por esta vía. No hay que olvidarse de esa relación cara a cara, pero la verdad es que va a ser un trámite mucho más ágil que los trámites de un expediente con toda su documentación que ya van implícita. Estamos ante un hecho muy importante, innovador, y que puede revolucionar un poco a las administraciones. El apostar por las nuevas tecnologías como se está apostando, yo creo que es el futuro. Yo no lo dudo, yo no sé por dónde va a ir el futuro, pero sé por dónde no va a ir, no va a ir por el pasado.